mira cómo se miran las calles de miami calles fantasmas calles fantasmas mira antes era un gentío estas calles mira calles fantasmas todos los hispanos están yendo de miami ya se fueron se quedó vacío miami mira nomás calles fantasmas que van a hacer con la economía ahora que van a hacer estos gobernantes con la economía que se está cayendo en miami mira las calles vacías de miami vacío todo estas eran fábricas aquí está muy gentío todo el tiempo ahorita no hay nada ahí va nomás un camarada y en un en un triciclo en una bicicleta en un scooter pero mira vacía las calles de miami todos los hispanos están regresando a méxico y se están yendo a otros estados que los tratan bien hay estados que los están también como en california pero en miami no